Hola, bienvenidos a Nova Cinema de Repretel. Soy Oscar Ulloa y esto es Billion The Movies. Este mes, regresa a nuestra sala IMAX, Los Juegos del Hambre. El director Francis Lawrence ha decidido utilizar tecnología IMAX para filmar dentro de Los Juegos del Hambre. Pero dejemos que sea el mismo equipo de producción el que nos cuente cómo fue trabajar con la tecnología IMAX. IMAX es un imersivo format, así que para poder abrir el mundo en una manera más grande, es muy emocionante. El escopo de la película es mucho más grande este momento. Francis es un genio, ha puesto mucho atención a detalles en tantas áreas que me importan mucho. Y a muchos de los miembros de la audiencia también. ¿Vale a trabajar? ¡Ah! 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 Manténganse atentos a Billion The Movies. Muy pronto daremos un paseo por Nueva Zelanda y visitaremos algunas de las locaciones donde se filmó la segunda parte del Hobbit, La Desolación de Smao. Y recordá, antes y después del cine, visitar Nova Restaurante y Sport Bar. Pedí nuestras deliciosas alitas de pollo estilo Thai y barbacoa chipotle. Soy Oscar Ulloa y recordá que el cine se ve mejor y sabe mejor en Nova Cinema de Repertel.